Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos dejan aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Eso sí que no fue herida Que pensaría esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Conte más a esa chavarra Que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar ¡Suscríbete al canal! Noche Estuve llorando horas enteras Pensando que solo quieras Toda la causa de mi sufrir Mi vida ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Más Tú sabes Que en este mundo Sin tu cariño No he vivido Más Cuanto sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así No Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Música Anoche estuve llorando horas enteras Pensando en ti Vida mía El nuevo día Me sorprendió Después Me quedé dormido Y en ese sueño Logré Tenerte en mis brazos Murió la pena Y murió el dolor Música 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 Ah Cuanto sufre mi pecho Por Dios no hay derecho Que tú seas así Música Música Ya no puedo aguantarme Si tú no regresas Me voy a morir Música Música En ti se ha ensañado Toda la amargura De un dolor profundo Como si pagarás Como si pagarás Todos los pecados Que hay en este mundo A donde vas Que no llores A donde vas Que no sufras Donde quieras Se te mira Arrastrando la mentira Y el pecado Y el pecado De tu amor Cada lágrima Que arranca Tu dolor Es un dardo Que atraviesa El corazón Cada paso Va sintiendo La verdad La triste realidad Que deja Una traición Si ha jugado Si ha jugado Con tu vida Un mal amor Y en tus brazos Te ha dejado Su maldad No desmayes Que aún es tiempo De encontrar La dicha De cubrir Tu error Música Como me dan pena Las abandonadas Que amaron Creyendo ser Tan bien amadas Y van por la vida Llorando Un cariño Recordando A un hombre Y arrastrando Un niño Como hay quien Derribe Del árbol La hoja Que al verla En el suelo Ya no la recoja Y hay quien A pedradas Tira el fruto verde Y lo echa rodando Después Que lo muerde Cada lágrima Que arranca Tu dolor Es un dardo Que atraviesa El corazón Cada paso Va sintiendo La verdad La triste realidad Que deja Una traición Si ha jugado Con tu vida Un mal amor Y en tus brazos Te ha dejado Su maldad No desmayes Que aún es tiempo De encontrar La dicha De cubrir Tu error Cuando estás lejos de mí ¿Con quién palabra En quién piensas? Mi bien ¿Por quién suspiras? En tus sueños Mi amor Dime a quién mira Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Ya me matan Las luchas Esteladas Piensa y piensa Subido en mi horror ¿Cuántas cosas oirás En tus paseadas? ¿Cuántas miradas? ¿Cuántas miradas? ¿Cuántas miradas? ¿Cuántas miradas? Codiciarán tu amor Cuando en las noches mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo querido, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparten mi dolor Ya me matan las luchas desveladas Piensa y piensa, sumido en mi dolor ¿Cuántas cosas oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas cotizarán tu amor? Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Te daremos tiempo al tiempo Ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas Por el suelo va a rodar Y te voy a hacer llorar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era pura falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Al menos fueras sincera Y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Estoy en el rincón De una cantina Me están sirviendo ahorita Mi tequila Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás Y vengo aquí nomás A recordar Que amarga son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe En esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribuo Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue ¿Quién no sabe En esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La que son de la cantina Exigiendo su tequila Exigiendo su tequila Ahorita yo no sé Si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Hace tiempo Que yo guardo un sentimiento Recordando Lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Pues mi alma Pobre alma No te olvidas Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es difícil Querer tanto a mi Prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me viste Prieta linda Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo Cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado Nuestras vidas Son ahora Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo Siendo tuyo Es difícil Es difícil Querer tanto A mi Prietita Y llevar En el alma Tanto orgullo Dime Que me viste Prieta linda Creo Que me tienes Enhiervado Porque Todo Cambia En esta vida Solo Mi cariño No ha cambiado No ha cambiado En esta vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te soñaba, abrazándote conmigo. Pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Pero hay que sueño, tan profundo es el amor. ¡Ay, amor! Amor señor. Despierta mamacita, ya no duermas. Despierta de ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor. Pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Índita mía, si no me quieres. Si no me quieres, ten compasión. Y de aquel hombre que te idolatra. Si encuentro herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba. Pero yo en cambio mi amor le vi. Él me juraba que me adoraba. Y yo con el alma se lo creí. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? 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 Recordando aquellos tiempos Cuando eras tú mi querer ¿Para qué pensar en amores Que me hicieron padecer? Yo te quisiera olvidar Te quisiera aborrecer Pero se me hace imposible El dejarte de querer ¿Para qué pensar en amores Que se echaron a perder? Ya me voy a despedir Con esta triste canción Para que quede grabada Dentro de tu corazón Para que recuerdes al hombre Que te quiso con pasión Todo hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio Y así yo seguiré por mi camino Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo Que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra Porque impadece Más sufre, más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedar callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho Y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Mi bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es tanto lo que sufro Que es tanto lo que lloro Que ya no fue de mi alma Al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre De mi única ilusión De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiere Mi espíritu volver Camino mucho, mucho Y al fin de la jornada Las formas de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves A mi alma aparecer Qué hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho Y en medio de nosotros Mi madre como un dios Y luego que ya estaba Cumplido su santuario La lámpara encendida Su vela en el altar La luz de la mañana Detrás del campanario Chispeando las antorchas Humeando el incensario Se advierte allá a lo lejos La puerta de un hogar Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de las tinieblas La esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud Mi juventud Mi juventud Adiós Amor He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un caprillo de tu parte, y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone, y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone, y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas Si tú me quieres Si tú me quieres A mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Soy un besito Y a la cita Iré Por ti Por ti Ahí Todo Hay tu Hay tu Fue mi vida, y fue cada caída dolorosa, pero me levantaba con una nueva herida, para seguir la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó por las alturas, ahora vas a dejarme hundido nuevamente, en un abismo lleno de amarguras. En las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo, la suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Que largas son las horas del tormento, cuando ya no esperamos al morada. Tú seguirás tu rumbo, con el remordimiento, de haber hecho mi vida desgraciada. ¿Por qué no te seguiste, sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste, solo y triste? Yo sé que en este golpe, no voy a levantarme, por tanto que te quise y me quisiste. Si en las altas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más hondo, la suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. Al pie de tu balcón, encontrarás marichita. La flor que por tu amor, al fin murió solita, por no corresponder, lo mucho que te amaba. Ya no la encontrarás, ya no la encontrarás, la flor murió de sed, faltó quien la regara. Ya sin color sus hojas, el viento las besaba, ella pelea muy triste, que no la abandonará. Por no corresponder, por no corresponder, por no corresponder, lo mucho que te amaba. Ya no la encontrarás, la flor murió de sed, faltó quien la regara. Ya sin color sus hojas, el viento las besaba, ella pelea muy triste, que no la abandonarás. Hoy vuelves a buscar, hoy vuelves a buscar, a quien te idolateraba. Ya no la encontrarás, la flor murió de sed, faltó quien la regara. Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía. Al haberte encontrado, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Música Que destino fatal me persigue y me guía, que encamina mi alma donde haya el dolor. Si al amarte consigo tan solo agonía, yo maldigo la vida y maldigo el amor. Conocer que misterio se encierra en tu vida. Que jamás he podido, que jamás he podido tu amor comprender. Y ya tengo mi fe y la esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. Música Para qué me creí en tus miradas de fuego, para qué me creí en tus besos de amor. Si en tus labios me diste el veneno malebó, y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquel tan alegre es de mi primavera. Cuando ni una tristeza ni dicha turbó. Tantos años pasados, cual dulce quimera, y ningún desengaño mi vida pasó. Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te enviara mi suerte a cambiar. Pero al verte sentí que tu imagen querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tantos años pasados, cual dulce quimera, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tantos años pasados, cual dulce quimera, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Música Estaban recargados detrás de un arbolito. Música 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 Estaban muy juntitos en su noche feliz, mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron. Música Mis lágrimas rodaron y apagaron mi fe. Música Me di la media vuelta y seguí mi camino. Música Ese era mi destino, por eso los dejé. Me aguanté, me aguanté, porque ella no era mía, era solo mi amiga. Música ¿Qué podía yo hacer? Música Música Mis ojos hechos lumbre, después se humedecieron. Música Mis lágrimas rodaron y apagaron mi fe. Música Me di la media vuelta y seguí mi camino. Música Ese era mi destino, por eso los dejé. Música Me aguanté, me aguanté. Música Porque ella no era mía, era solo mi amiga. Música 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 calladas que tú supiste olvidar. No lloraré mientras tenga tus besos, que me miren tus ojos y que me quieras tú. No lloraré mientras tenga tu amor. En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora, yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora. Con unos ojasos negros, de veras encantadora. Ahora llegando a los muchis, yo le vi buenos modales, le pregunté que de dónde era. Me dijo que de modales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregona, Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para mí, y se me arrimó un poquito. Pero en Santana de Plano, se dejo dar un besito. ¡Señora! ¡Señora Sonora! Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. Que importa si aquí es Caborca, agua aprieta o cananea. Y va para Magdalena. Ahora voy pa' donde sea. En Santana y Guatabampo, siempre fui muy maltratada. Si no me han herido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que durmí entre mis brazos, y en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a tus ojazos, le canto a su lindo estado. Y al cantarle a tus ojitos, le canto a su lindo estado. Letra se reconoce a todos y para que yo lo encontrara. Es por el otro lado. No te sé. No te olvides, te lo pese a que tú le dejara. No te olvides, te lo pese a para que yo lo encuentro. No te olvides, te lo pese a cuando te desplegas. Por el otro lado. No te olvides que te desplegas. Gracias.